Sí, bueno, nosotros estamos con el evento desde el martes 21 hasta mañana 25 de agosto. Siempre proponemos hacer la última semana de agosto pensando también que los chicos de los últimos años ya están pensando en el viaje egresado, están pensando qué estudiar y cómo organizarse para el próximo año. Este año es la tercera edición de la Expo Posada Ciudad Universitaria. Nosotros lo venimos haciendo desde el 2016 con un número significativo de visitas de estudiantes, no solamente de la ciudad de Posada sino que del interior y también de los países limítrofe, también de Corrientes estuvieron viniendo, también como los años anteriores. Y bueno, este año tuvo su particularidad que no nos acompañó el tiempo desde el primer día, desde el martes. Estuvimos con un tiempo bastante complicado, inestable, digamos, que eso obviamente repercutió también en las visitas. Si bien nosotros tuvimos visitas significativas de la mayoría de los municipios del interior que se habían organizado ya, por un lado a través de los municipios y las escuelas, y por otro en el marco de una articulación con el programa Conozco Misiones con Mi Escuela, pudieron venir a visitar la Expo, nosotros ya lo teníamos agendado y vinieron. Bueno, Puerto Rico, Iguazú, El Dorado, Verá, Lén, Monte Carlo, San Ignacio, Candelaria, Grupa, Fachinal, Apóstoles. La mayoría de los municipios también tuvimos gente de Corrientes. Antes, ayer, por ejemplo, nos visitó una comitiva de 50 estudiantes, más o menos, de Santa Rosa, Brasil. Nosotros habíamos ido a participar en un evento, le invitamos, generamos el vínculo. Ya es el tercer año que vienen con los estudiantes. Vinieron ayer y bueno, también estábamos esperando gente de Paraguay, que no vino hoy, pero que seguramente va a venir mañana, el evento sí hasta mañana. Y que estamos vinculando permanentemente y que obviamente que a ellos les gusta, digamos, venir a la ciudad de Posada y sobre todo venir a conocer todo lo que tiene Posada para ofrecer, no solamente en términos de carrera, sino en relación a los servicios que tiene Posada para un estudiante universitario. Partiendo de la idea también de un estudiante integral, cuando alguien elige una carrera, todo ese proceso de venir de otro lugar, digamos, instalarse a Posada, necesita, digamos, acompañamiento desde lo cultural, desde lo deportivo, desde la recreación y Posada tiene una agenda cargada en ese sentido y por eso montamos también todo este evento para poder contar todo eso, ¿no? ¿Y aproximadamente cuántos alumnos del interior recibieron? Nosotros, bueno, yo un balance general no te puedo dar porque no lo hicimos aún, pero por ejemplo hoy nomás nos visitaron alrededor de 2.000 personas, solamente hoy, y la mayoría eran del interior, digamos, toda la mañana, por ejemplo, desde muy temprano, desde las 8, ya desembarcaron acá en el evento. Nosotros, por ejemplo, teníamos una agenda para arrancar de las 9, pero antes de arrancar el predio, antes de abrir, ya había estudiantes esperando y eran varias escuelas que por ahí coordinaban, digamos, en un mismo colectivo para venir. Lo mismo ayer, ayer también tuvimos alrededor de 1.700, 1.800 estudiantes que vinieron y, bueno, tratamos de tener agendados a todos, digamos, de darle la bienvenida, a hacer la presentación y mostrarles cómo es el circuito, porque, bueno, ustedes vieron, es un predio bastante amplio, que no solamente tiene el espacio de instituciones de nivel superior, digamos, acá enfrente y las universidades, sino que también tiene un espacio de comida, un espacio de deporte, un espacio de charlas. Adentro del edificio hay un sector lúdico, interactivo, y también hay un espacio tecnológico. Entonces, acompañar todo ese proceso sí nos interesaba, porque, bueno, la idea era que el estudiante genere un vínculo con los referentes de las instituciones y a través de eso pueda después evacuar sus dudas, digamos. Interactuando con estos alumnos que vinieron del interior de la provincia, ¿qué pudiste ver las preferencias de ellos o qué eligen, si un albergue o un alquiler para vivir acá? Bueno, en ese sentido, las preguntas son frecuentes en relación a dónde voy a vivir, digamos, por eso nosotros incorporamos el día sábado también como día de visita a la expo, porque en muchas situaciones, digamos, son los padres quienes les acompañan a sus hijos, digamos, porque, bueno, tienen que tener todo eso resuelto para poder confiar y enviarnos, ¿cierto? En ese sentido, nosotros venimos trabajando con la Cámara Inmobiliaria acá en Posada, ellos vienen todos los años acompañando, y lo que le pedimos siempre es ese acercamiento al estudiante a través de propuestas concretas en relación a ofertas, digamos, de dónde vivir, digamos, departamentos, y también de los lugares de ubicación, digamos, porque eso cuenta mucho, y muchas veces eso tiene que estar próximo al lugar donde va a estudiar el estudiante. Entonces, esa información sí lo trajeron ellos, y eso que vos decís en relación a los albergues, nosotros tuvimos también un stand del Ministerio de Educación y del Consejo, que tienen albergues de la provincia que tienen a cargo, también estuvieron dando información en relación a eso, y las preguntas son muy frecuentes, digamos, nosotros estamos viviendo en un contexto muy complejo, donde resolver el tema de dónde voy a quedarme, de dónde voy a vivir, es importante definir, y bueno, fueron preguntas frecuentes, nosotros también tenemos conocimiento de quiénes son los municipios que tienen albergues a cargo, por ejemplo, la provincia tiene albergues a cargo, y también en el caso específicamente de la UNAM, de la Universidad Nacional de Misiones, ellos tienen albergues en el predio del campus de la UNAM, y también acá en el centro, digamos, en sus distintas unidades académicas. Así que toda esa información se lleva al estudiante para definir, porque bueno, tratamos de que ese no sea un obstáculo para que el estudiante pueda elegir venir a estudiar a Posada. Y según lo que habló con ellos, ¿prefieren más alquilar o pedir para entrar al albergue? Eso tiene que ver mucho con la situación económica de los estudiantes, las preguntas más frecuentes eran acerca de albergues, cuáles eran las universidades que tenían, cómo se ingresaban, y bueno, nosotros en términos generales tenemos esa información, pero bueno, los espacios de las universidades acá están para dar ese tipo de respuesta, en el caso de la UNAM tenía un espacio amplio, digamos, donde le pedíamos que cuente con toda esa información y ellos pudieron evacuar todas esas dudas, digamos. Pero el espacio de dónde voy a vivir o el espacio de residencia, dónde quedarme, tuvo mucho que ver sí con albergues.